Todos van a tener la información del nivel de espionaje del gobernador Infran sobre todos los partidos políticos en Formosa. Lo van a ver mañana en los diarios y van a comprender que los servicios de inteligencia en este país no defienden ninguna seguridad nacional. Porque aún no hubieran colaborado con la CIA, no hubieran colaborado con el Mossad como fue de nuevo.